Perdona más si le fallé Ando persiguiendo el sueño Acuérdese que me dijo Que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano Tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer Aleva pido permiso Miriam a qué cabrón le salí Pa' que me la pelen Los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas Pura princesa ahí en la mesa Traigo una corta Que cuando truena Nunca es para saludar Y es todo o nada Siempre lo he dicho Ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio Soy maníedillo Y pura fuerza Sa, rígida compadente Puro pa'lante compa Jesús La verdad que cuando truena Que cuando truena Nunca es para saludar Y es todo o nada Siempre lo he dicho Ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio Soy maníedillo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!